Servicios como la telefonía fija y celular, internet fijo y móvil, la televisión pública abierta y la nueva televisión digital terrestre hacen parte fundamental del ecosistema de Vive Digital. Hoy en día más colombianos acceden a estos servicios. En el país se venden los computadores más baratos de América Latina gracias a la reducción de aranceles y a la excepción del IVA para importación. Además, cerca de un millón doscientos mil hogares de estratos 1 y 2 se benefician de los subsidios a internet otorgados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio TIC para que puedan pagar su tarifa de internet o comprar un computador o tableta. Igualmente, en las instituciones educativas públicas de bajos recursos, cerca de seis millones de niños tendrán computadores o tabletas en sus aulas, gracias a la alianza del Ministerio con los entes territoriales que permitirá la entrega de 664 mil computadores y 82 mil tabletas durante este gobierno. Vive Digital, tecnología en la vida de cada colombiano.